Bien, muy buenos días con todos. Son las 8 de la mañana, exactamente. Hoy día 17 de enero del año 2014 vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada reunión de los días viernes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hoy tenemos una agenda bien nutrida. En breve va a estar con nosotros el doctor Gino Costa Santolaya, ex ministro del Interior, que viene a hacernos una exposición. Vamos también a presentar equipos de seguridad que han sido comprados con lo que se pagó por el corso de WOM. Este es un compromiso que asumimos nosotros. La empresa WOM cuando hizo su corso pagó por concepto de publicidad 81.000 soles y esos 81.000 soles se han destinado íntegramente a la compra de un auto Nissan Sentra con equipamiento de seguridad. 10 bicicletas, 10 cascos para bicicletas con cámaras incorporadas y los 60 lentes con cámaras para personal motorizado. Eso será hacia el final de la reunión. Le voy a pedir como primer punto formal ya de la reunión a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, en representación del comandante PNP, Julio Córdoba Salazar, la mayor Astrid Salat Serpa. Jefe de Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, comandante PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, mayor PNP, Blanca Cardeña Mamani. Viene de una diligencia, entonces está... Ya, perfecto, gracias. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, la señora Rocío Pimentel Silva. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Durante el mes, está todo el mes de licencia la señora Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Doctor Manuel Viches Aldíbar, director del Hospital Casimir Ulloa. El cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuero, un reglamentario, damos por instalada la sesión número 143, desde que se inició esta gestión municipal, y es la tercera del año 2014. Siempre siguiendo con el orden que tenemos, le voy a pedir a nuestro secretario técnico, el señor Augusto D. García, que se sirva a dar cuenta de los informes que tenga. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Mira TV. Tengo dos documentos importantes que voy a hacer con el comité, y que a la letra dice lo siguiente. Resolución de Alcaldía número 022, Miraflores, 16 de enero de 2014. El alcalde de Miraflores, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú, y en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Que mediante resolución de Alcaldía número 061-2011, del 13 de enero de 2011, modificada por resolución de Alcaldía 466-2011, del 15 de junio de 2011, se designó la conformación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, que constituyen hecho importante resaltar los resultados alcanzados al año 2013 por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, con más de 140 sesiones de trabajo desarrolladas a la fecha, por lo que resulta importante reconocer el aporte de sus miembros en el logro de una mejora en la seguridad ciudadana del distrito, así como su contribución para mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de Miraflores, por lo que es meritorio efectuar el especial reconocimiento de la destacada participación de los miembros del mencionado Comité. Estando a lo expuesto y conforme a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 6 de la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve. Artículo primero. Primero, felicitar y agradecer a los miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores por su constante y destacada participación durante el año 2013 que se menciona a continuación. Sergio Mesa Salazar, gerente municipal. Rosana Calderón Chávez, secretaria general. Augusto Bea García, secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Justina Prado Roca, gobernadora del Distrito de Miraflores. Comandante PNP, Néstor Pita Herrera, comisario de la Comisaría de Miraflores. Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores. Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, comisario de la División Lima Sur Turismo. Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría, jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1. Comandante Freddy Delgado de la Torre, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1. Comandante PNP, Alberto Rojas Méndez, comisario de San Antonio. Mayor PNP, Blanca Cardeña Mamani, comisario de la Comisaría de la Familia de Lima. Teniente Breaier, Guillermo Muñoz Tipiani, jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores. José Fernando Carreras Arabia, representante de la Junta de Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana. Carlos Yerena Segarra, subgerente de Defensa Civil. Carmela Segovia de Valencia, coordinadora distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional. Carlos Contreras Ríos, gerente de Desarrollo Humano. Y Manuel Ville Sanlívar, director del Hospital Casimir Ulloa. Artículo segundo. Encargar a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional la publicación de la presente resolución en el portal institucional. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Firmado. Rosana Calderón Chávez, secretaria general. Y Jorge Muñoz Juel, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. El otro documento ha venido procedente de la Embajada Británica de Lima, que a la letra dice lo siguiente. Embajada Británica de Lima, 10 de enero del 2014. Señor Jorge Muñoz, alcalde de Miraflores, avenida Largo, 400 Miraflores. Desestimado alcalde, le escribo para agradecer la participación de un grupo de miembros de Serenazgo de Miraflores según un reciente incidente. El 9 de diciembre se declaró un incendio en el departamento del agregado comercial de la Embajada Británica, ubicada en la calle Las Dalias, 112 Miraflores. Antes de que llegaran los bomberos, un equipo de Serenazgo de la Municipalidad entró en acción. Uno de ellos incluso llegó a trepar por los balcones de los departamentos vecinos y rompiendo una ventana, logró ingresar al departamento que se estaba quemando, permitiendo el ingreso del resto del equipo. Entre todos, lograron apagar el fuego. Los serenos que participaron en esta valorización fueron los señores Zampén, Arellano, Rosales, Castro, Lévano, Flores Sánchez, Toleo Miranda, Cáceres Choqui y Barra de la Cruz y Cueto Torres. La Embajada está sumamente agradecida a estos valientes serenos cuya intervención, que ciertamente fue más allá del mero cumplimiento del deber, evitó que las consecuencias del incendio fueran mucho más graves. Un abrazo cordial, firmado, Yenis Dauris, Embajador Británico. Eso es todo lo que hay por el momento, señor Alcalde. Bien, muchas gracias. Reitero lo que se ha expresado en la resolución, la felicitación para todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y mi agradecimiento también por el buen trabajo realizado que se ha mostrado con cifras concretas. Este es un simple reconocimiento, pero que tiene un profundo contenido y un agradecimiento de toda la comunidad miraflorina. Creo que esto es muy importante para poder seguir trabajando juntos y seguir haciendo que la comunidad miraflorina sea la comunidad más segura del país. Muchas gracias y vamos entonces a seguir con nuestra agenda programada. Después de haber escuchado esto, no sé si hay algún miembro del Comité que tenga algún informe que quisiera realizar. Ofrezco el uso de la palabra, si lo hubiese. Si no hay informes, vamos a darle el uso de la palabra, según lo programado, al comisario de la Comisaría de Miraflores. Adelante, comandante Pita, por favor. Buenos días, señor Alcalde. Buenos días, integrante del COICET. Para hacerle su conocimiento una intervención importante que tuvimos el día viernes 10, por acción de inteligencia se tomó conocimiento que los hermanos Roger Eduardo y Eder Eduardo Silloniz Sommercam estarían almacenando armas de fuego en el interior del departamento 501 del edificio ubicado en la calle Jorge Chávez 599 Miraflores y que en algunas oportunidades las habría utilizado para hacer disparos en el interior de dicho inmueble, causando temor y zozobra en los ocupantes de dicha residencia. Ante estos hechos, personal desde Impol de la Subunidad, a mi mando, efectuaron diversas diligencias policiales a fin de corroborar y verificar la información obtenida, así como también continuaron con las acciones de inteligencia operativa a fin de determinar la forma y circunstancias en que se podrían intervenir en flagrancia y no poner en riesgo la integridad física y la vida de los intervinientes, intervenidos y vecinos del lugar. Es así que el día 10 de enero del presente año, ahora es 13 y 30, los vecinos miraflorinos se sintieron alarmados por ruidos compatibles con disparos de armas de fuego, por lo que al realizar las indagaciones del caso se obtuvo que estos se habían producido en el interior del edificio Sito en la calle Jorge Chávez 599, por tal motivo se optó por ingresar al departamento 501 e intervenir a la persona de Roger Ferner Eduardo Sionis Somercan, verificándose que al interior del departamento había un impacto de proyectil de armas de fuego en las paredes, sala y espejo. Al efectuar el registro domiciliario, se encontró variedad de armas de fuego y municiones de diversos calibres, conforme se detalla a continuación. Un fusil de guerra, marca Colt con mira telescópica. Una pistola marca Glob, calibre 9 milímetros. Dos pistolas marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros largo. Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9 milímetros corto. Una pistola marca Stitch, calibre 9 milímetros corto. Un revólver marca Smith-Wesson, calibre 3.57. Una escopeta sin serie ni marca. Dieciséis caserinas de pistolas y fusiles. 733 municiones de diversos calibres, la gran mayoría conocidas como Dundun, cuyo uso se encuentra inclusive prohibidas para los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Como resultado, las investigaciones efectuadas se llevó a establecer que la persona de Roger Ferner, Eduardo Sionizo Mercán, resultó ser presunto autor delito contra la seguridad pública, periódico común, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, siendo puesto a disposición en calidad de detenido a la Fiscalía Provincial de Turno Permanente de Lima, con el atestado número 05. Quiero hacer conocer que los vecinos del lugar me han hecho saber su satisfacción por esta intervención policial. Asimismo, hacer conocer al CODICET que el día 10 de enero de 11 a 13 horas se llevó a cabo un operativo contra la delincuencia en la avenida Comandante Espinar con Angamos. El 13 de enero de 21 a 00 horas se llevó a cabo un megaoperativo con apoyo de otras unidades policiales en el óvalo Gutiérrez y el 16 de enero, es decir, el día de ayer, de 10 a 12 horas se llevó a cabo un operativo denominado bloqueo de situación en el óvalo Miraflores con resultados positivos. Eso es todo, miembro del CODICET. Muchas gracias, Comandante Néstor Pita, por el informe del caso y realmente felicitaciones por la buena intervención que sucedió el día viernes de la semana pasada. Yo quisiera anunciar que ya se encuentra con nosotros el doctor Gino Costa ha venido también acompañado con el doctor Carlos Romero. El doctor Gino Costa va a hacer una exposición que tiene que ver con los temas de seguridad ciudadana, cómo vamos en seguridad ciudadana. Creo que Gino no necesita presentación, pero de todas maneras siempre es bueno darle la bienvenida. Hola, Gino Costa Santolaya es un amigo de la casa, ex ministro, experto en temas de seguridad ciudadana y hoy generosamente está colaborando con nosotros en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bienvenidos, Gino y Carlos, por su presencia acá. Antes de darles el uso de la palabra, yo quisiera terminar con la ronda de informes con el Comandante Rojas, que va a hablar sobre los temas que tienen que ver con la Comisaría de San Antonio. Una vez terminada la exposición del Comandante Rojas, le damos el uso de la palabra al doctor Gino Costa. Adelante, Comandante. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, quisiera agradecer por la resolución de la alcaldía que usted nos ha entregado y el cual nos sirve mucho para nuestro legajo personal y nos motiva y nos compromete a seguir trabajando más en este tema de seguridad ciudadana. Durante la semana que ha pasado hemos tenido diversas intervenciones con el Comandante Pinsasque, jefe del área número 3 de Selenango, estamos innovando nuevas intervenciones policiales con relación a las motos lineales. Ya no tanto lo esperamos en un punto determinado, sino que salimos a intervenir a las motos que se encuentran en plena circulación por la jurisdicción de San Antonio. Hemos tenido dos capturas importantes. La persona de Luis Torrejón Guerrero, que se encontraba solicitado por el 15º juzgado provincial de Lima, estaba solicitado por el delito contra el patrimonio. También se hizo la captura del señor José Luis Rabines Arce, solicitado por el 9º juzgado penal de Trujillo por delito contra la seguridad pública. Estamos continuando con los operativos relacionados a estos motos lineales. También estamos intensificando el patrullaje integrado a las personas que realizan el servicio de cambistas en la jurisdicción de San Antonio. Asimismo, señor alcalde, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a usted por el apoyo brindado a la Comisaría de San Antonio, toda vez que el día sábado uno de los patrulleros de placa PL 6877 tuvo el perfecto mecánico en el sistema de embriague y requería lo más urgente posible cambiar todo el sistema aquí de embriague del patrullero. Solicitado a su despacho, por intermedio de su gerente municipal, señor Sergio Mesa, nos brindó ese apoyo y pudimos solucionar este problema que teníamos. Se reparó totalmente el patrullero, ya se encuentra operativo y realizando el patrullaje correspondiente en la jurisdicción de San Antonio. Por lo cual, a nombre de la Comisaría, le agradecemos infinitamente por ese desprendimiento y apoyo a la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias. Más bien, las gracias a ustedes por el trabajo que vienen realizando. Bien, muchas gracias también por el informe. Estamos entonces con el doctor Hino Costa, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días y muy contento de estar nuevamente en la Municipalidad de Miraflores. Buenos días también a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Además de agradecer la invitación, por supuesto, disculpar los minutos de tardanza. Calculé mal, venía con el tiempo justo y las obras acá en la zona contigua a la Municipalidad me retrasaron un poquito. El alcalde me ha pedido que comparta con ustedes, que les haga una presentación sobre cómo vamos en seguridad ciudadana a la luz de los indicadores más recientes que tenemos en relación con el país en su conjunto como en relación con la situación en la capital de la República. De manera que eso es lo que voy a compartir con ustedes. He dividido mi presentación en tres. La primera está referida a cómo estamos en homicidios, que es el indicador más importante para medir niveles de violencia en el país y en la ciudad. En segundo lugar, cómo estamos en victimización, es decir, en nivel de ocurrencia de delitos, medido no por denuncias ante la policía o ante el Ministerio Público, sino medido a través de encuestas de opinión pública. Y en tercer lugar, vamos a ver qué dicen estas encuestas de opinión pública sobre la percepción de la gente. Comenzamos entonces con homicidios. Simplemente recordarles, esta es una lámina que aparece en el Informe Mundial de Homicidios preparado por Naciones Unidas el 2011, donde tenemos que el promedio mundial, ahí tenemos la tercera, no hemos podido hacer la traducción, la tercera línea corresponde al promedio mundial, que es de 6.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese es el promedio mundial. Y abajo ustedes verán, Asia tiene un promedio de 3.1, Europa de 3.5 y Oceanía de 3.5 también, tasas bien bajas. Todo el continente americano está en 15.5, arriba del promedio mundial, y África es el continente que tiene tasas de homicidio más altas y su tasa está en 17.4. Recordarles que América incluye, América del Norte, Canadá y Estados Unidos y de México para abajo. México, todo Centroamérica, toda América del Sur y también el Caribe. Y como sabemos hay grandes diferencias, ahora lo veremos, entre los países de todo el continente americano. Pero en el Norte, Canadá y Estados Unidos, tasas bajísimas, Centroamérica, tasas muy altas, y en algunos países de América del Sur también tasas muy altas. O sea que estamos hablando del promedio, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que tienen tasas muy bajas. Si estuviéramos hablando de América Latina, esa tasa para, digamos, homicidios, sería bastante alta. El hecho de que Estados Unidos y Canadá estén en esta muestra, reduce un poco la tasa. Entonces aparece, vivimos en el segundo continente más violento del mundo. Repito, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes sirve sobre todo para medir niveles de violencia letal. Acá tenemos la información desagregada de homicidios por países de todo el continente americano. Y ahí ustedes podrán ver la gran diferencia que hay entre los países como Canadá, Chile, Estados Unidos, Surinam, Argentina, Uruguay. No es cierto que tienen tasas por debajo de 8 o 9 por 100.000 habitantes, algunos casi llegando a 2. Perú no está muy lejos, digamos, de los países con mejores tasas en el continente americano. Y arriba tenemos, bueno, países como Honduras que están arriba de 80, ¿no es cierto? Venezuela. Esta es información para el 2012, pero la información para el 2013 ya ubica Venezuela en una tasa de 79 por 100.000 habitantes. Sí, en segundo lugar, después de Uruguay, perdón, después de Honduras, pero si, digamos, no se frena y se revierte esta situación, Honduras probablemente encabece este año la tasa de homicidios a nivel del segundo continente más violento. Parece entonces que estamos bastante bien, pero ojo, 9.6 estamos en el límite de lo que la Organización Mundial de la Salud considera, digamos, a partir de 10, la OMS considera que 10 homicidios por 100.000 habitantes es el inicio de una epidemia de violencia. La OMS considera que la violencia es como una enfermedad, digamos, y la trata en la lista de enfermedades que tiene la OMS e incluye la violencia y el indicador fundamental son los homicidios. Y cuando estamos en 10 por 100.000 o arriba, la OMS considera que es una epidemia. ¿Qué significa que es una epidemia? Que es una enfermedad difícil de detener, que se multiplica muy rápidamente y que es difícil de controlar y mucho más difícil de revertir. Entonces, estamos con una tasa en términos regionales bastante aceptable, pero en el límite de lo que se considera una epidemia. De manera que hay que hacer todo lo posible por impedir que esa tasa siga subiendo y revertir esta situación. Porque una vez que pasa los 10 por 100.000 es mucho más difícil de dependerla. Pasamos a la siguiente. Acá ustedes tienen la evolución desde el año 2000 de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en Lima, que es la curva roja que está por debajo del promedio nacional y la línea, la curva celeste que es el promedio nacional. Miren ustedes cómo pasamos de un promedio nacional de 5 por 100.000 entre el 2000 y el 2004 a una tasa entre los 9 y los 11 desde el año 2005 hasta el 2013. Algo parecido ocurrió con Lima, pero, digamos, muy por debajo de la tasa nacional. Esto es bien interesante porque en el resto de países de América Latina normalmente las grandes ciudades tienen tasas de homicidio más altas que el promedio del país. Acá por alguna razón que no entendemos porque hay pocos estudios que traten de explicar estos números. No sabemos por qué Lima, siendo la ciudad más grande del país por lejos, tiene tasas inferiores al promedio nacional a diferencia, como digo, del resto de países latinoamericanos. Es una de las preguntas que la investigación académica y universitaria debería ayudarnos a explicar. La otra es por qué hay un incremento en Lima y a nivel nacional de los homicidios entre el 2004 y el 2005 que es más pronunciada a nivel nacional y una vez que la tasa sube es bien difícil que baje. O sea, subimos de 5.6 a nivel nacional pasamos a 11 y nos hemos mantenido ahí, pero ya ha sido muy difícil regresar a la tasa previa que teníamos antes de esa subida. Por eso insisto en que estamos en el límite, estamos bien en términos regionales, comparativos, pero estamos en el límite y hay que prestarle mucha atención a esa. Pasamos a la siguiente, les vamos a dejar estos cuadros por supuesto para que ustedes lo puedan ver con tranquilidad, ahora vamos a pasar rápido. Este es un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en el Perú y en Lima. En el Perú el promedio de homicidios totales en el país fue de 2.825. Para una población de 30 millones de habitantes eso da una tasa promedio de 9.5 para los últimos 5 años. Justo como digo en el límite. Y los homicidios en Lima a nivel nacional son 7.7 homicidios por día que resulta de la división de 2.825 entre 365 días al año. Y ahí tienen ustedes los datos para Lima 522 homicidios al año una tasa de 5.5 y un homicidio al día en la ciudad de Lima. Pasamos a la siguiente y esta es la última lámina sobre homicidios quería mostrarles el desagregado por regiones y miren ustedes nuevamente ahí Lima muy bien pero lo interesante en este dato varias cosas en primer lugar tenemos 13 regiones que están por debajo de 10 por 100 mil o sea que no tienen una epidemia como la define la OMS. pero 12 de 25 si están en una condición epidémica de Ancash para arriba y tenemos regiones como Madre de Dios que tienen 42.13 esa es una tasa bien preocupante Tumbes y Tacna también ciudades de frontera miren Madre de Dios Tumbes y Tacna son ciudades de frontera todas están entre los 5 primeros puestos también hay Arequipa perdón Arequipa Cusco entonces fronteras el sur particularmente con tasas muy altas miren ustedes Madre de Dios Arequipa Cusco y Tacna la libertad ahí está en un séptimo lugar miren ustedes y Lambayeque mucho más abajo normalmente asociados con mucha violencia en efecto hay mucha violencia en Lambayeque y la libertad pero no necesariamente tanta en términos comparativos con la población en general como en otras regiones del país podríamos discutir sobre esto también más adelante pero lo que lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos detener la espiral digamos pasar el límite de 10 hay que hacer un esfuerzo por reducir los homicidios en esas regiones y eso pasa por mejorar la investigación criminal de los homicidios específicamente en los lugares donde tenemos tasas más altas y mejorar también el sistema de recojo de información para saber dónde cómo cuándo y cómo ocurren los homicidios que nos permita tener una estrategia de prevención de ese fenómeno de los homicidios no estamos condenados a la violencia homicida la violencia homicida se puede prevenir pero para prevenir como ustedes bien lo saben en Miraflores hay que tener buena información estadística y de encuestas de opinión pública muy bien veamos ahora entonces victimización cómo estamos en victimización y aquí trabajamos con dos fuentes de información barómetro de las Américas que es una encuesta que se hace a lo largo de todos los países del continente americano en cada país se hace una encuesta para el latinoabrómetro Ipsos Apoyo la hace aquí en el Ipsos perdón la hace aquí en el Perú y vamos a trabajar también con información del Instituto Nacional de Estadística e Informática que desde el año 2010 está haciendo encuestas de victimización de manera regular de alto nivel técnico ¿qué dice el barómetro de las Américas? mire usted que en victimización personal que se deriva de la pregunta que se le hace al encuestado usted ha sido víctima de un delito los últimos 12 meses los que responden en sí en el Perú constituyen digamos tenemos la tasa de victimización más alta en todo el continente americano estamos empatados con Ecuador en 28.1 entonces cuando hay autoridades que le gusta decir no, no lo que ocurre en el Perú es un problema de percepción bueno ojo tenemos la tasa de víctimas de delitos más alta en todo el continente americano no es poca cosa y ahora veremos que esa tasa que nuestro el primer lugar que tiene Perú en victimización personal también digamos corresponde con una altísima percepción de inseguridad que también nos hace un país líder en el continente americano en percepción de inseguridad o sea la percepción de inseguridad no es gratuita es el resultado de que la victimización es muy alta si como autoridades no queremos entender esto entonces vamos a errar en las políticas que hay que poner en práctica porque para bajar la percepción de inseguridad lo que hay que bajar es la victimización seguimos en la ciudad de Lima miren ustedes está en el sexto lugar aquí de acuerdo al mismo barómetro de las Américas un poquito por debajo no encabezamos digamos estamos en el tercio superior pero no en el primer lugar como si estamos a nivel nacional estamos por debajo de Quito Tegucigalpa Guatemala La Paz y Ciudad de México pero no muy lejos del primero que está casi en 39 nosotros estamos casi en 35 o sea 4 puntos porcentuales pasamos a la siguiente miren ustedes esta es la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el periodo de abril septiembre del 2011 a nivel nacional la tasa de victimización personal también personas de 15 años o más que durante el último año fueron víctimas de un delito o sea el año anterior a abril septiembre del 2011 42.8 esta es una tasa más alta que la que arroja el barómetro de las Américas no hay que comparar esas tasas porque son muestras distintas pero esta es una mejor digamos una tasa más precisa que la del barómetro de las Américas porque el barómetro de las Américas tiene una muestra de 1500 encuestados más o menos y esta tiene una muestra de 30.000 encuestados o sea esta es más completa esta es una tasa más precisa miren ustedes esto significa que más de 2 de 5 hogares tuvieron una persona que fue víctima de un delito el año anterior al 2011 mejoró la tasa el 2012 miren como bajó bastante esto fue más de 5 puntos porcentuales esta si es una caída importante no sabemos por qué cae pero ahí está la caída y mira vuelve a subir a 39 entonces acá ha habido una caída de 4 puntos porcentuales entre el 2011 y el 2013 eso es positivo no sabemos muy bien por qué ha ocurrido pero vamos a tratar de discutirlo más adelante y esta es la situación para Lima ocurre algo parecido que lo que ocurre a nivel nacional seguramente porque el peso relativo de Lima en el digamos en la cifra nacional es muy grande entonces normalmente lo que pasa en Lima afecta el promedio nacional y acá pasamos de casi 45 a 39 6 puntos porcentuales menos y acá vuelve a subir de 39 a 40.5 esta es la situación a pesar de la mejora y de la caída estas tasas son altísimas como digo son las más altas del continente americano y hay una tendencia favorable pero hay todavía muchísimo por hacer victimización personal por sexos miren ustedes acá está la misma información para el 2013 que esta es la tasa de 39.3 dividido por igual entre hombres y mujeres o sea tan víctimas son las mujeres como los hombres de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Informática el año 2013 por grupos de edad miren ustedes los más victimizados por lejos son los jóvenes entre los 15 y los 29 años y va bajando en función de la edad seguramente porque los jóvenes son los que tienen más presencia en la vida pública los que más tiempo están en la calle y la mayoría de delitos ocurren en la vida pública como vamos a ver ahora más adelante por nivel educativo al revés menor nivel educativo menos víctimas mayor nivel educativo más víctimas lamentablemente la encuesta del INE no nos puede digamos dar estos datos desagregados por nivel socioeconómico lo más cerca que llegamos al nivel socioeconómico es el nivel educativo porque obviamente quienes tienen más alto nivel educativo son quienes han tenido mejores oportunidades y mejores posibilidades en la vida entonces los más victimizados son los que han tenido más oportunidades y por tanto tienen mejor nivel educativo por razones obvias seguramente son además los que tienen más recursos y por tanto son los más vulnerables a ser víctima de un despojo y este es el mismo dato desagregado por tamaño de ciudad miren ustedes si en homicidios nuestra tasa en Lima es menor que la nacional en victimización la tasa de Lima es la más alta de todo el país a medida que se va reduciendo el tamaño de la ciudad por ejemplo en Arequipa y Trujillo una tasa parecida pero ligeramente inferior ciudades entre 100 y 500 mil habitantes también sigue bajando y llegamos acá ciudades por debajo de 50 mil habitantes como Chachapoya Juancabelique Moyobambi la tasa es de 29 contra casi 41 en el caso de Lima y Callao este es el tipo de delitos que ocurrieron miren ustedes cada uno de estos 3 años 2011 2012 y 2013 azul rojo y verde como digo estos datos se van a quedar con ustedes lo van a poder ver después con más tranquilidad pero acá el dato interesante que quiero compartir con ustedes es robo robo al paso sobre todo robo en la vía pública es el delito más importante después seguido estafa robo en vivienda robo de vehículos y autopartes son todos delitos patrimoniales los 4 primeros amenaza e intimidación viene después maltrato de ofensa sexual robo en negocio bien bajo seguramente si nosotros pudiéramos desagregar el robo en negocio y el robo en vivienda en Miraflores seguro el robo en negocio sospecho yo sería más alto que el robo de viviendas o sea esta es esta es la tipología nacional pero esta tipología cambia en función de los distritos y secuestro y extorsión estamos muy bajo acá hay una pregunta clave que es por qué la estafa está tan alta porque si uno ve las estadísticas policiales la estafa no llega al 1% del total de los delitos nosotros sospechamos que esto incluye no es cierto distintas formas de extorsión que están teniendo lugar crecientemente en el país en los últimos años las llamadas digamos estafas telefónicas se engaña a las personas porque si no no explicaríamos hemos consultado nos hemos reunido con el INE para preguntar bien qué se entiende por estafa y nos están contestando vamos a tener una reunión esta tarde no tengo el dato exacto pero esto a mí me llama muchísimo la atención quiero compartir dos cuadros más con ustedes para recordarles lo que lo que arrojaba la encuesta de Ciudad Nuestra en términos de tipo delictivo para Miraflores el año 2012 y acá ustedes tienen robo al paso en 24 cuando el promedio nacional está en casi el 50% y robo en vivienda y local comercial en 22 seguramente como yo decía yo sé que ustedes tienen una tasa de robos en locales comerciales muy altos la mayoría de estos robos deben ser en locales comerciales aunque también hay robos a vivienda y Miraflores este es el atraco que es un robo al paso violento digamos en 10% y miren la extorsión en 9% acá lo habíamos conversado no era la típica extorsión que ocurre en Chiclayo o en Trujillo donde los mototaxistas los taxis y los negocios están sometidos al control de las mafias criminales sino más bien son las llamadas telefónicas o las estafas telefónicas miren ustedes el cuadro siguiente les he traído el desagregado también para San Isidro porque esto podría ser interesante para ustedes en San Isidro el 2012 en la encuesta de Ciudad Nuestra se arrojó que el principal tipo delictivo ya era la extorsión y cuando conversamos con ellos obviamente se están refiriendo a las estafas telefónicas entonces diseñar una estrategia para reducir la victimización pasa por tener una estrategia para reducir las extorsiones en el caso de San Isidro o las llamadas telefónicas las estafas telefónicas y esa es una estrategia distinta que la de poner más gente en la calle y mejorar la vigilancia del patrullaje se requiere una estrategia diferente trabajo con los vecinos etcétera etcétera muy bien ahí lo dejamos regresamos entonces a la encuesta del INE este es un dato muy interesante mira qué dice qué dice la encuesta del INE que ese casi 43% de personas que dijeron haber sido víctimas de un delito el último año todos los que fueron víctimas de un delito entonces se les pregunta oiga y usted denunció el hecho delictivo y mire usted para el año a nivel perúa para el año 2011 solo el 13.2 denunció esto se mantuvo en 13.2 y subió a 13.7 o sea una pequeñísima mejora pero esto significa que menos de 14 de cada 100 personas víctimas de un delito denuncian el delito y lo mismo en Lima en Lima había una mejoría más pronunciada pero estamos en 14 o sea hay 86 de 100 delitos que no se denuncian ¿por qué me parece importante este dato? porque eso indica que la estadística policial que normalmente manejamos solo da cuenta de una parte del universo delictivo es importante yo no quiero decir que la estadística policial no sea importante pero sobre todo es más importante si se complementa con las llamadas del público a las unidades de serenazgo que es lo que ustedes tienen acá una estadística integrada pero eso en el mejor de los casos solo representa una parte del universo entonces siempre es necesario medir a través de una encuesta para poder recoger la opinión de las víctimas que no denuncian el hecho delictivo pasamos a la siguiente estas las víctimas que fueron que lo fueron digamos con un arma de fuego miren ustedes el promedio nacional pasó de 6 a 7.3 en este periodo es un incremento importante y en Lima de 6.4 a 8.5 un incremento de los delitos con arma de fuego cuando esta es una percepción muy extendida el creciente uso de las armas de fuego eso significa que los delitos se están convirtiendo cada vez en más violentos no significa que el arma de fuego se utilice pero digamos no se dispare pero se utiliza para amedrentar en la mayoría de los casos y esto probablemente explique ahora pasamos a lo que es percepción hasta ahora victimización es la realidad no es cierto hay quienes creen que todo lo que es encuesta de opinión pública es solo percepción pero si yo le pregunto a usted si usted ha sido víctima de un delito yo no le estoy pidiendo que me dé su percepción yo le estoy pidiendo que me diga si fue víctima de un delito y eso es una realidad ahora la encuesta permite también hacer preguntas sobre la percepción de la gente sobre la posibilidad de ser víctima de un delito a futuro y eso si es una percepción marcada por qué marcada sobre todo por los niveles de criminalidad que hay en un distrito en una ciudad o en un país en parte y también marcadas por la confianza que la gente tiene en las autoridades encargadas de protegerla de esos hechos delictivos vamos a ver percepción acá nuevamente regresamos a barómetro de las Américas mira Perú número uno o sea que el hecho de que seamos número uno en percepción está asociado a que somos número uno también en victimización o sea no es casual no es que la percepción no tiene que ver nada con la con la victimización ¿sí? pasamos a la a la siguiente número dos en percepción de inseguridad en Lima acá la percepción es más alta digamos nos ubica en segundo lugar contra el sexto lugar que teníamos en victimización personal recuerdan ustedes van a poder ver ahora con más tranquilidad se pueden llevar los cuadros y analizarlos y estudiarlos pero estamos Lima la segunda tasa de percepción de inseguridad más alta después de Ciudad de México seguimos esta es nuevamente la encuesta de Inei pregunta pregunta a los encuestados 15 años o más su percepción sobre la posibilidad de ser víctima de algún hecho delictivo en los próximos 12 meses esto es a futuro yo le pregunto ¿cómo se siente usted? ¿se siente seguro? ¿no lo van a victimizar? ¿o cree que lo pueden victimizar? mira la tasa es altísima acá es 87 casi en Perú pasamos a 86 y volvemos a subir a casi 90 acá y Lima es una cosa parecida entonces la pregunta que uno tiene que hacer es si habíamos visto que entre el 2011 y el 2013 la victimización personal según el INE había caído un poquito todavía seguíamos en una tasa pero había caído un poquito ¿por qué la percepción de inseguridad más bien arroja que entre el 2011 y el 2013 subió la percepción de inseguridad? y yo tengo una explicación ahí que tiene que ver con con esto miren ustedes tiene que ver con esto esta es una pregunta también de percepción a la gente le dicen oiga ¿usted cuenta o no cuenta con vigilancia en su barrio o en su zona? y miren ustedes en el Perú el 2011 51% dijeron que contaban en Lima 52% esta tasa se mantuvo más o menos estable el 2012 y cayó el 2013 no sabemos por qué no sabemos por qué ha caído tanto porque este es el año en que se habló de los patrulleros inteligentes y todo lo demás pero miren ustedes cómo cae seguramente la percepción de la gente de que había menos vigilancia los hace sentir más vulnerables y al sentirse más vulnerables su proyección a futuro es que hay más posibilidades de que sean víctimas de un delito la otra explicación que nosotros damos es que también había un incremento de delitos cometidos con armas y fuego y eso también genera mucha inseguridad y la tercera razón es porque en general la confianza en la policía es baja son sólo 14 de 100 delitos que se denuncian entonces cuando hay baja confianza en la institución policial hay percepción de que tenemos menos vigilancia policial y municipal y hay un incremento de los delitos con armas y fuego a pesar de que la victimización puede haber caído un poquito nuestra percepción sigue siendo de que vamos a ser incluso somos más vulnerables frente a la posibilidad de ser víctima de un delito seguimos bueno ahí terminamos yo quiero sólo algunos comentarios finales ustedes dirán bueno y Miraflores entonces tenemos un primer problema porque ni las estadísticas policiales están desagregadas por distritos en todos los casos para homicidios por ejemplo no tenemos estadísticas policiales desagregadas por distritos deberíamos tener para poder digamos tomar medidas entonces ahí hay un desafío para la la policía y en términos de encuesta de opinión pública Ciudad Nuestra hizo un esfuerzo por en Lima no es cierto hacer encuestas por cada distrito porque las políticas de seguridad ciudadana son distritales entonces necesitamos datos para los distritos pero el Instituto Nacional de Estadística que está haciendo un gran esfuerzo todavía está produciendo información por región información por ciudades pero no produce información desagregada por ciudades entonces nosotros estamos en un esfuerzo por persuadirlos de que para Lima por ejemplo es absolutamente imprescindible que ellos hagan digamos encuestas por cada uno de los distritos entonces la respuesta que te dan es muy caro sí pues pero digamos esto es la inversión más importante medir cómo estamos para poder definir qué hacer el diagnóstico es el punto de partida de cualquier política de seguridad estamos en ese esfuerzo el INEI digamos está convencido de la necesidad de hacer esto en Lima y en otras ciudades del país pero hay todavía que conseguir los recursos del MEF un desarrollo muy interesante en el contexto del Consejo Nacional de Política Criminal que preside el Ministro de Justicia que es complementario al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se ha armado este Consejo no tiene una estructura nacional y su propósito es sobre todo ayudar a entender cuál es la situación criminal en el país y cuáles son las causas de la criminalidad en ese Consejo lo primero que se ha decidido es mejorar la calidad de la información oficial con que contamos de la Policía del Ministerio Público del Poder Judicial del Instituto Nacional Penitenciario y en algún momento me imagino ver también de qué manera se utiliza mejor la información que producen los municipios pero estamos todavía trabajando a un nivel macro entonces ¿qué cosa se ha hecho? se ha constituido un Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad con todas las instituciones que son parte del sistema Policía Ministerio Público Poder Judicial e IP pero está presidido por el INEI que es el ente rector a nivel nacional encargado de producir y dar a conocer la información oficial en el Perú ese comité ya comenzaba a funcionar y el primer desafío que tiene es ver por qué el Ministerio Público tiene información tan distinta de la policía en homicidios que es el delito más fácil de medir entonces estamos recién en ese esfuerzo de mejorar la data policial dentro de digamos el mandato que se le ha dado a este comité está también el de mejorar las encuestas que lleva a cabo el INEI y ojalá también que los alcaldes señor alcalde puedan conversar con el INEI para persuadirlos de la importancia de hacer el esfuerzo presupuestal para tener información desagregada sobre todo en Lima y las principales ciudades del país de manera que eso era lo que yo quería comentarles como digo los desafíos son esta información la necesitamos desagregada y esta información no solo la necesitamos desagregada por distinto no solo es útil saber cuántos homicidios tenemos o cuánta gente ha sido víctima necesitamos saber en qué condiciones en qué circunstancias en el caso de los homicidios tenemos que saber dónde cómo cuándo y cómo ocurrió ese hecho delictivo y en relación con esto y termino con esto también el INEI está haciendo un trabajo de reconstrucción bien interesante ellos han visitado todas las comisarías y todas las dependencias policiales del país en el marco del censo que están haciendo y hay un primer informe sobre censo de comisarías que ustedes conocerán producido por el INEI están haciendo el segundo censo en ese contexto digamos en cada comisaría han preguntado han recogido toda la información que tiene la policía sobre los homicidios no solo sobre el número de homicidios que ocurrieron en el 2012 sino en qué circunstancia ocurrieron por qué fue que ocurrió esto fue un ajuste de cuentas fue un problema entre narcotraficantes fue el marido que mató a la mujer o sea tener una tipología ¿no es cierto? de información precisa este es este es fundamental porque nos va a ayudar digamos para enfrentar un problema como los homicidios usted tiene que tener la capacidad de investigar cada homicidio y establecer la responsabilidad de ese homicidio en el mayor número de casos ¿no? esa es una forma eficaz de prevenir homicidios a futuro pero la otra forma eficaz es teniendo información sobre cómo ocurren los homicidios y conociendo el patrón de los homicidios poder establecer políticas de prevención si resulta que los homicidios están en una buena proporción asociados al consumo abusivo de alcohol es posible entonces tomar algunas medidas ¿no es cierto? de control en el consumo de alcohol para poder reducir esa tasa si están asociadas al consumo de drogas lo mismo si están asociadas al uso de armas de fuego habrá que tener entonces una estrategia para controlar las armas de fuego y eso entonces hay que hacer ambas cosas mejorar investigación criminal y por supuesto mejorar la calidad de la información que tenemos ustedes yo sé que Miraflores son líderes en este esfuerzo de trabajar con cada vez mejor información y son un ejemplo un modelo para el país esto lo tenemos que hacer sin duda a nivel nacional muchas gracias señor alcalde bien muchas gracias un aplauso por favor por el señor Vindo Costa esa es la manera como agradecemos el esfuerzo de estar esta mañana de haber preparado esta información de haber hecho un recuento tan claro de cómo se está percibiendo la inseguridad con temas concretos como el tema de los homicidios como el tema de la victimización y como finalmente la percepción que en muchos casos está asociada con la victimización yo quería abrir a una ronda de preguntas de todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana con toda la libertad del caso no es un tema obligatorio pero sí creo que hay que aprovechar esta grata visita de dos expertos como son el doctor Vindo Costa y el doctor Romero que también se encuentra acá y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era el tema de la de la tasa de homicidios si bien es cierto el Perú todavía no está en un nivel de epidemia pero estamos muy cerca de eso Lima está bastante más bajo 6.1 y me gustaría con las imperfecciones que pueden tener estos datos por la falta de denuncias pero por lo menos poder hacer algo que nos permita medir en un primer momento muy rápido la tasa de homicidios en el distrito y eso que nos lleve como se ha dicho a encontrar qué es lo que está motivando esta tasa de homicidios por ejemplo si nosotros podemos de alguna manera pensar muy rápidamente y en voz alta podríamos decir que los homicidios que más mediáticos han sido están referidos a personas que están en la calle y que son cambistas entonces habría que ver qué hacer con los cambistas ya estamos trabajando con los cambistas pero de repente encontramos que algo que no se ha mediatizado existe en la realidad y que se han producido algunos homicidios que no se han discutido al interior de este comité y que podríamos encontrar que hay otras causas que tenemos que atacar en el modelo de prevención que también estamos trabajando aquí en Miraflores que es un modelo recomendado por la Organización Mundial de la Salud entonces no sé si hay alguna recomendación con relación a esto o si todo esto tiene que pasar por un tema necesariamente de hacer encuestas con una metodología muy aguda como la que podría tener el INEI o si hay alguna otra sugerencia o si son temas complementarios se puede hacer primero una evaluación de esta naturaleza preliminar rápida y después complementar esto con una encuesta con el INEI o cosas por el estilo entonces esa es la primera inquietud que tengo que realmente me ha llamado la atención y que creo que podríamos lograr algunas prevenciones interesantes por ahí corro traslado de la pregunta con todo gusto muy interesante digamos que se podría hacer en Miraflores y sentar las bases de lo que se podría hacer en otros distritos a nivel de Lima y a nivel nacional como siempre ha ocurrido Miraflores con un gran liderazgo me parece estupenda la pregunta y la inquietud y el deseo de hacer algo al respecto yo creo que lo que podríamos hacer es digamos en base a una ficha que es la ficha que nosotros trabajamos para un estudio que hicimos en Ciudad Nuestra sobre homicidios en Lima y la podríamos contrastar con la manera como esa ficha ha sido enriquecida por el INEI para este estudio que han hecho de homicidios de recojo de información de homicidios en 2012 podríamos tratar de ver de aplicar esa ficha acá en las dos comisarías de Miraflores para los últimos cinco años por ejemplo no solo para el 2012 para los últimos cinco años o para los últimos diez años yo estoy seguro que no es una tarea muy difícil porque Miraflores es un distrito donde no ocurren muchos homicidios entonces levantar esa información sería posible para saber no solo cuántos en qué años en qué meses en qué días sino en qué circunstancias y toda la información que se requiere para poder diseñar una política creo que la solución no es la encuesta porque homicidios no las encuestas no sirven para medir homicidios porque homicidios son digamos una fracción muy pequeñita del total de delitos que ocurren y normalmente la encuesta no salvo que tú tengas una tasa de homicidios muy alta en cuyo caso por ejemplo en Venezuela yo sé que han hecho el esfuerzo de medir homicidios a través de encuestas de opinión pública pero por qué porque tienen una tasa altísima de homicidios pero igual los homicidios aparecen con cero punto algo entonces lo que necesitamos ahí sí la información policial es la información más confiable porque digamos la víctima de homicidios aparecen ahí digamos no hay forma es muy difícil ocultar un homicidio en circunstancias normales de repente un conflicto armado como el que tuvimos en una situación de violencia generalizada ahí sí desaparece la gente ahí sí es más difícil pero en una situación normal como esta la víctima de los homicidios se conoce tarde o temprano y la data policial la registra entonces yo sugeriría eso y quizá yo no sé si el ministerio público tiene información desagregada para Miraflores pero podríamos intentar ¿no es cierto? trabajar con la data policial que es la que está más a la mano y luego recurrir al observatorio de la criminalidad del ministerio público y decirle bueno para estos cinco años que nosotros estamos estudiando ¿qué información tiene el ministerio público sobre homicidios? yo creo eso es lo que yo recomendaría hacer ahora ya que estamos hablando de la parte de investigación criminal usted lo mencionó yo quería aprovechar de hacer un comentario en el sentido de que nuevamente acá habría que ver de qué manera Miraflores puede puede servir de modelo y de ejemplo a mí me parece que los municipios han hecho una labor extraordinaria ¿no? para ir supliendo las deficiencias que teníamos en la parte de la política de seguridad referida a la prevención o a la disuasión como quiera llamarse ¿no es cierto? que consiste en la vigilancia y el patrullaje sobre todo en los espacios públicos yo creo que ahí el trabajo de los serenajos ha sido estupendo y ustedes van mejorando cada vez porque no solo tienen serenos y tienen la colaboración de la policía que es muy importante y toda la logística sino las cámaras de videovigilancia y eso nutrio con buena información en fin eso está avanzando por muy buen camino lo que a mí me preocupa es que están haciendo poco los municipios para fortalecer la capacidad de investigación criminal de la policía que es la otra pata de la política de seguridad es decir porque hay un límite a lo que se puede hacer mejorando la vigilancia del patrullaje porque la política de seguridad es vigilancia y patrullaje pero también es investigación criminal entonces los municipios se han concentrado en esto primero pero en lo segundo han hecho muy poco porque esta es una función de la policía y del ministerio público pero digamos habría que ver a mí me gustaría escuchar yo sé que algo tienen de colaboración con la Divincri que opera acá en el distrito pero un primer paso sería digamos creo yo reclamar conversar con el ministerio público con el ministerio del interior y la policía a efectos de que el distrito tuviera una Divincri distrital yo creo que una ciudad como Lima no podemos estar porque cuando digamos hay una unidad encargada de varios distritos entonces esa unidad como que no no responde también a las necesidades de los vecinos entonces una Divincri distrital con la cual el municipio el alcalde puedan tener una relación de cooperación no para dirigir la investigación criminal que eso le corresponde al ministerio público en todo caso sino para proveerle los recursos la logística o sea todo esto que se ha hecho para mejorar la vigilancia del patrullaje con la tecnología súper sofisticada que hoy día es mejor que la que tiene la policía nacional ahí donde hay buenos recursos como en Miraflores sin duda nosotros lo sabemos bueno ¿por qué no hacer ese esfuerzo desde el municipio para darle a esa capacidad de investigación criminal de la policía y del ministerio público a nivel local los mayores niveles tecnológicos ¿no es cierto? y los mayores niveles de eficiencia eso no es muy caro ¿no es cierto? y es posible yo sé que algo se hace pero yo creo que para en general para los municipios en los próximos años ese es el gran desafío para que la presencia del municipio ayudando en la política de seguridad sobre todo a la policía sea integral digamos no se limite a ser integral en la parte preventiva que ya lo es sino que también incluya esa otra pata de la política de seguridad que es la investigación criminal Muy bien muchas gracias ¿hay alguna otra intervención en mesa? tenemos con un pleno ahora se han ido incorporando durante el transcurso del comité todos los miembros salvo la señora Carmela Segovia que está de licencia le damos la bienvenida a la doctora Rocío Pimentel y no sé si hay alguna otra pregunta porque ya estamos sobre la hora doctor Mesa usted tiene el uso de la palabra buenos días brevemente señor alcalde doctor Lino Costa muchas gracias por su exposición si bien la tasa de victimización es alta en nuestro país y en la ciudad de Lima en general la tasa de homicidios no es así qué hacer para que estos homicidios estos delitos que vemos cada vez a través de los medios de comunicación en general en nuestro país y en Lima cada vez son más violentos no lleguen a hacer homicidios qué hacer para que de repente la violencia en nuestro país no siga manifestándose y siga aumentando este índice de homicidios y convierta Lima en una ciudad con más víctimas de lo que es ahora y qué hacer en nuestro distrito para que también los delitos sean menos violentos yo creo que ya lo dije por un lado seguir fortaleciendo la vigilancia y el patrullaje que se hace con la policía desde el municipio eso es fundamental y ustedes ya saben cómo hacerlo y están permanentemente mejorando la tecnología y mejorando sus sistemas de 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 trabajo eso es fundamental no quedarse dormido y lo otro como digo es no olvidarse la investigación criminal porque uno no puede solo hacer prevención y qué pasa si no hay en ninguna parte del mundo donde la prevención sola sea la política de seguridad porque porque la prevención nunca puede impedir que ocurran delitos entonces la otra forma de prevención es si ocurre un delito se investiga ese delito se da con el responsable en el mayor número de casos no es cierto y se le sanciona ejemplarmente es el complemento a la prevención a través de la vigilancia de patrullar es identificar al responsable la gente sabe en Miraflores mejor ni me meto no solo porque es fácil que me agarren antes sino que si no me agarran antes me van a agarrar después entonces mejor me voy a otro lado entonces esa sería mi recomendación ahora hay ciertos problemas digamos a nivel ya macro de 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 Lima que requieren de la cooperación entre los distritos ustedes lo están haciendo y ojalá que lo sigan haciendo es fundamental para para todas las actividades en las que están involucrados pero por ejemplo el tema de los mercados de bienes robados a mí me parece de importancia fundamental que no tiene tanto que ver ni con la vigilancia del patrullaje y la investigación criminal sino con una estrategia de cómo hacemos para desarticular los mercados de bienes robados porque mientras sigan existiendo esos mercados de autopartes de vehículos de celulares etcétera 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 digamos va a seguir habiendo un deseo de robar esos bienes para revenderlos entonces es increíble porque nosotros creemos que la política de seguridad se agota en agarrar al delincuente pero no estamos pensando que ese delincuente es parte ¿no es cierto? de una estructura mayor donde hay quien dirige el negocio que es quien compra esos bienes y los vende por un precio mayor entonces es como que la estrategia contra Sendero se hubiera limitado ¿no es cierto? a detener senderistas en eso estuvimos muchos años pero derrotamos a Sendero el día que nos dimos cuenta que lo que había era que desarticular la organización y dar a la cabeza ¿no es cierto? golpear a la cabeza lo mismo en el tema de la alta victimización yo creo que tiene que ver muchísimo con la existencia de estos mercados de bienes robados mire lo interesante es que los países que encabezan la victimización en la región son Perú Ecuador y Bolivia que son países con alta tasa de informalidad con estados relativamente débiles que conviven con la existencia de digamos mercados como estos ¿no es cierto? de bienes robados ahí Miraflores solo no puede ahí se requiere una estrategia ¿no es cierto? metropolitana en primera instancia hay una estrategia nacional porque habría que empezar por identificar cuántos mercados de bienes robados tenemos a nivel nacional yo creo que muy poco hace unos meses el general Villar ¿no es cierto? que preside la Secretaría Técnica del Consejo abordó este tema y dijo en noviembre del año pasado vamos a haber acabado con todos los mercados de bienes robados en Lima obviamente no es tan fácil ¿no es cierto? no se volvió a hablar del tema pero ese es un tema de la máxima importancia bien doctor Costa muchas gracias vamos entonces a darle el uso de la palabra a la doctora Rocío Pimentel yo pediría que por favor ya sea la última intervención porque tenemos también al sacerdote que va a hacer una bendición de los vehículos que se están entregando que nos espera en la parte de afuera y además porque como nosotros nos hemos comprometido que estas sean reuniones ejecutivas de 8 a 9 muchos de ustedes están comprometidos en seguir con sus actividades adelante doctora Rocío gracias señor alcalde quería hacer el uso de la palabra primero para disculparme por la tardanza a todos los miembros del CODIC como ya lo ha dicho el señor alcalde quería presentarme soy la doctora Pimentel recién a partir del 3 de enero he asumido el despacho del cuarto juzgado de paz letrado de Barranco y Miraflores voy a a partir de la fecha comprometerme a asistir puntualmente a las reuniones porque es mi interés aportar a esta a esta gestión del señor alcalde con mi experiencia basada en los años anteriores dentro de los municipios de Lince y San Isidro he pertenecido también a lo que es el CODIC y estoy llana a dar propuestas para que este municipio sea mucho mejor de lo que se viene ya realizando con esta gestión del señor alcalde gracias muchísimas gracias y bienvenida de nuevo nosotros vamos a la próxima semana a hacer su juramentación para que formalmente esté incorporada pero desde ya usted es un miembro nato de este CODIC creo que este tipo de reuniones son muy importantes porque nos ayudan a seguir pensando a seguir evaluando situaciones y generando ideas y pensar que no hemos agotado el tema creo que el peor error sería creer que ya llegamos a la meta y que el asunto está agotado el asunto nunca está agotado en temas de seguridad ciudadana es un tema cotidiano como decíamos en más de alguna oportunidad aquí han salido dos ideas creo que muy potentes y muy fuertes el tema si lo podemos resumir como un asunto de ex ante que es la prevención y un tema ex post que es la investigación que tendríamos nosotros que alimentar de cara a la divincria entonces yo quisiera en función a lo que se ha conversado que agradecemos una vez más los datos y las ideas que nos han propuesto nos han traído para conversar quisiera dar algunos encargos el primer encargo es que tenemos que hacer un trabajo con las dos comisarías aprovechando también de la gentileza del doctor Hino Costa que ha dicho que nos puede proporcionar unas fichas que ellos ya han utilizado en Ciudad Nuestra para poder medir la tasa de homicidios en los últimos cinco años y también obviamente aquí va a participar la divincria porque tiene mucha información en ese aspecto entonces vamos a hacer una medición de esa naturaleza por un lado y en ese mismo aspecto le voy a encargar al señor secretario técnico al coronel Augusto Vega que pueda tocar las puertas del ministerio público para verificar si ellos tienen data de los últimos cinco años y de esta manera poderla contrastar también eso tiene que ver con los temas de prevención que queremos trabajar para poder saber dónde se producen y por qué se producen estos homicidios y en el tema digamos algo de lo que es la investigación le quisiera pedir al comandante Alanya si nos puede hacer alguna propuesta de cómo creería usted que podríamos mejorar desde la perspectiva de la municipalidad la alimentación de datos o la colaboración con la divincria para poder tener investigación eso ya en lo que vendría a ser la parte de lo ex post una vez sucedidos los hechos cómo podemos nosotros contribuir porque sabemos que no es una facultad del serenazgo el tema investigatorio pero podemos colaborar y quisiéramos colaborar y sentimos que es un deber el tema colaborativo entonces cómo podemos mejorar esto creo que con esos dos pies podemos mejorar muchísimo el tema de la seguridad en Miraflores bien dicho esto reiteramos a nombre de todo el CODISEC nuestro agradecimiento a los que quieran sumarse a la bendición del vehículo las bicicletas y los bienes que se han entregado los invitamos a la parte externa de la municipalidad y siempre Dios mediante nos encontramos el próximo viernes 24 aquí muchísimas gracias gracias gracias